¿Te das cuenta cómo...? ¿Qué pasa, producción? Llamada. Dígame, señor. No mames, no me las duelen. Dígame, señor. Señor, llévame contigo. Arráncame la vida en plena... Ya creo, lléganlo. Ok, gracias, señor. He descubierto la fórmula perfecta para que tú te des cuenta de que tu güey te es infiel. Arrancamos, Onda Cool. Es el vlog número 19, si mal no recuerdo. El vlog número 19. Compártanlo. O sea, empezamos con 30 mil reproducciones, güey. Ahorita no tienen ni tres, güey. O sea, no chinguen. Oye, nos vamos. Y te voy a decir cómo averiguar que tu güey es infiel. ¡Córrela! ¿Te das cuenta que es infiel porque el güey huele a perfume barato? ¡Puta, qué asco, güey! Huele a fraichel, güey. ¡Puta, qué asco, güey! Pues la secretaria me abrazó. ¿Te das cuenta que te es infiel porque le marcas por teléfono en viernes en la noche y te sale eco del cuento barato de que sigue trabajando? ¿Dónde estás, Uriel? Estoy trabajando, mi amor. ¿Trabajando en dónde? En la oficina. Tengo mucho trabajo. Voy a salir hasta tarde. ¡Qué casualidad, 10 viernes! Por eso, porque tengo mucho trabajo. Te es infiel porque el dinero ya no le rinde. ¡Ay, ven, mi amor! ¿Qué pasó, mi amor? ¿No vamos a ir a cenar? Este, a ver, aguántame. No, mi amor. Ya, ya no me alcanza. No, pues ya vi, güey. O sea, 20 baros ni cuando yo era estudiante, cabrón. ¿Te das cuenta que te es infiel porque de tener una panzota de puerco ya la bajó completamente? Oye, mi amor. ¿Por qué tan marcados los pectorales? Pues esto. Bueno, con mucha pinche imaginación crean que tienen los pectorales muy marcados. Pero con mucha pinche imaginación. Esta sección se tiene que ver con los efectos de un porro de marihuana. Oye, este, qué musculotes, mi amor. ¿Por qué estás tan en forma? Es para ti, para sentirme mejor. Aguas, cuando un hombre se empieza a poner en forma después de que andaba contigo con una panza asquerosa como la de Cuco Salse, quiere decir que tiene otra que lo inspira para ponerse a dieta. Otro síntoma de que el güey te está poniendo el cuerno es que estás con él y cuando está whatsappeando, está sonriendo. ¿Y sabes por qué está sonriendo? Porque está whatsappeando con la otra y seguramente... Seguramente se están poniendo cosas cachondas. Sí, tú estás con él muy normal y lo ves. Sí. ¿De qué te ríes? ¿Con quién habla? No, 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 con nadie. Ah. ¿Qué? Nada, nada, mi amor. Y seguramente está con la otra vieja así, güey, así de... ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Me das para mis tunas o qué? Claro que sí, mi amor. Nos vemos. Qué rico. Le voy a poner esa tanga de leopardo que te gustó, mi amor. Ay, mi amor, qué rico. Ya te quiero ver. Me encantas. Y después traigo unos consoladores que te van a encantar. Ay, mi amor. Mi vida, te mando un beso, mi amor. Yo te mando dos. Acomódatelo donde quieras. Póntelo ahí abajito. Te quiero. Te amo. Yo más. Te das cuenta de que tiene otra vieja porque después de vestirse de la chingada, se viste menos de la chingada. Ya se viste mejor. Antes, cuando andaba contigo, se vestía así, güey. Se vestía así. ¿Ves tú? No, güey, así. Y ahora el güey ya se viste así. Chis, chispa la banda. Ya se viste así, güey. Está así de... Mi amor, pero si a ti te gustaban mucho las sudaderas. No, ya, este... Me gusta más este outfit y es para iniciar... ¿Este qué? Outfit. ¿Cuál es? El outfit. Me gusta más este outfit. Me gusta más este outfit. La palabra del día de... ¡Cómprate ya tu outfit! ¡Cómpralo ya! ¿Te das cuenta que tiene otra mujer porque aprovecha el primer instante para pelear? Mi amor, es que quiero ver Gravity. No, mi amor. ¿Cómo crees? Ándale, por favor. No, no, no. Otra, otra. Ay, quiero ver Gravity. No, no, Angelí. ¿Por qué te enojas de todo, Uriel? Porque como esa película, yo no la quiero ver. Ándale, por favor. Yo no la quiero ver. Entra tú si quieres. Tiene otra mujer porque por más que te vea así, jamás te chulea. ¿No me ves algo diferente? Sí, el nuevo pin de la banda cool. No, mira qué sexy me veo. Ah, sí. Ya no te gusto, ¿verdad? Sí. Ya no te gusto, ¿verdad, Javier Ignacio? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Me sigues latiendo. Te das cuenta que tiene otra porque suena su teléfono y se sale para contestar. Bien dicen que el que nada debe nada teme. Si le marcan y no es nadie que haya que temer, contesta en tu cara. No lo creen, querido público, pero si se sale, es por algo. Perdón, mi amor, perdón. Bueno, ok. Nos vemos al rato. Órale, bye. ¿Con quién hablabas, amor? De la oficina, mi amor, de la oficina. No te preocupes. Y aparte contestan, cuando pasa eso, contestan muy propio. Producción, mi teléfono. Eh, bueno. Bueno. Dime. ¿Cómo estás? Eh, eh, ocupadón, que, dime, ¿en qué te puedo servir? Nos vamos a ver al rato. Afirmativo. Estás con esa, ¿verdad? Perdón. ¿Estás con esa? Eh, un ratito nada más. Ah, nunca la vas a dejar, ¿verdad? Platicamos más tarde el tema, ¿te parece? Aguas, güey, aguas. Porque mientras tú crees que está hablando, es lenguaje de oficina ese, güey. O sea, mientras tú crees que está hablando lenguaje de oficina, está platicando con la zorra, ¿eh? Te digo porque yo cuando anduve con un casado, este, bueno, seguimos. Ay, miren ese viejito. Mi pereza. Seguramente te está poniendo el cuerno porque usa chamarras bien culeras como esta. ¿O no, cuqui? ¿Cookie? ¿Le escucó salse? ¿Estás bien? Besame, amada. Te voy a besarme. Adiós, papas y todo. Seguramente te pone el cuerno porque, fíjate muy bien, encuentras en su coche, en su recámara, en su cama, cabellos ajenos a los tuyos. ¡No mames, Uriel! ¿De quién son estos pelos, güey? No sé, mi amor, ¿qué hacen acá? ¿De quién son estos cabellos, Uriel? Ese, se subió la novia de Ramiro y a lo mejor son de ella. Porque no los ubico, ¿eh? Ni yo. Y creo que no son de arriba, por el olor de ser de abajo. Siempre que encuentres un pelo ajeno al tuyo, güey. Por ejemplo, yo que soy rubia natural. Si encuentro un pelo rojo, le armo un pedo. Ojo, mujeres. Te está poniendo el cuerno porque ya no busca nada de nada contigo. Tómame, hazme tuya, papasito. No, 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 estoy cansada, Nayel. Ah, ándale, mi amor, no, no, no. No, 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 no. Así nada más de entrada por salida. No, 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 no. Así que dos, tres tocadas y ya, ¿no? No, 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 vamos a dormir. Tengan mucho cuidado, mucho ojo. Y no te dejes, no te dejes. No permitas que nadie te corte las toallas. No, pendeja. No permitas que nadie te corte las alas de tus toallas femeninas. ¿O cómo era? Ah, no, permites que nadie te corte las alas de la libertad. Los amo a mí, los odio a 500. Twitter, arroba, Nay Salvatore. Facebook, Pontexaco, Nay Salvatore. Adiós.